¿Qué es la pérdida de una vida humana? Y el propio senador Rafael Moreno Valle. Vaya nuestra solidaridad por parte de Encuentro Social para las familias de los cinco fallecidos. Entendemos su dolor, estamos con ellos y obviamente queremos que se sepa la verdad sobre esta terrible tragedia. Nos unimos a las peticiones que solicitan que se investigue con total claridad, detalle y transparencia todo lo que ocurrió con el accidente que enlutó la vida de nuestro país y particularmente de la vida de los poblanos. Sabemos que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado al pendiente del tema desde el primer minuto que supo de esta terrible tragedia. La investigación profesional e independiente que ordenó y que está llevando a cabo está acompañada de organismos internacionales que sin duda darán certeza a las conclusiones. Se están haciendo las primeras indagatorias y por los medios de comunicación ya sabemos de las primeras investigaciones. Hacemos un llamado a no caer en provocaciones ni en especulaciones de ningún tipo porque no podemos aprovechar una tragedia como esta para llevar y hacer de ella un botín político. Esperemos las conclusiones de los expertos. México y Puebla merecen tranquilidad y certidumbre, paz y no un ambiente de encono y divisionismo. Máximo ahora que dentro de poco tiempo se tendrán que llevar a elecciones extraordinarias donde habrá un fuerte debate político en ese estado. Saber la verdad nos dará certidumbre. Desde Encuentro Social aportaremos lo que sea necesario para que se sepa la verdad y para que Puebla pueda tener paz y tranquilidad, certidumbre y confiamos en que todas las fuerzas políticas aquí representadas actuaremos con prudencia en este tema. En esta cuarta transformación estamos comprometidos con que se sepa la verdad. Ya ha habido en el país magnicidios, asesinatos, accidentes de diversos funcionarios políticos en México de primer nivel. Nunca se ha sabido qué ha ocurrido. No queremos que sobre estos hechos ocurra lo que ya pasó en épocas anteriores con otras circunstancias muy parecidas y accidentes a los que México se vio enfrentado. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.